¿Qué tal, Raquel? Bueno, muy bien, muy bien. Mi niña, mi niña de 7 años, Raquel. Pues una niña por dentro, muy sensible, fuerte de carácter. Me hace ilusión todo, esa soy yo. No he perdido la ilusión desde que era niña. Me hacen ilusión un montón de cosas, desde por la mañana, desde que me levanto, me hacen ilusión. Alumni me hace ilusión. Tenía costumbre de cuando viajaba, llevar algo siempre, un anillo o algo de mi mamá. Y ahora lo llevo de mi niña. Lo era y lo sigue siendo. Calle Pontezuelas, calle Mesones, paseíto mañanero de los sábados, lo sigue siendo. Me encanta saber de todo. Me encantan además las cosas que hacen los demás de lo que yo carezco. Con lo cual me gustaba estudiar todo que no fuera biosanitaria. Es decir, me daba igual técnicas, letras, yo quería ser fiscal. Pero que podía haber sido otra. Es decir, me encuentro cómoda en muchísimas áreas. ¡Buf! Vaya miscelánea, vaya miscelánea. Porque quería, esa mañana me iba a hacer derecho. Y me encontró una amiga, me dijo, oye, si hiciera aparejadores. Así que hice aparejadores y se me quedó tan cortita, acabé tan pronto, que luego hice geografía y historia. Tengo un fuerte componente humanista, aparte de técnico. ¿Materiales? Materiales de construcción. Hormigón, ladrillos, eso es lo mío. Ay, la que me costó, la que me costó estructura. Estructura me costó sacarla. Divertida desde el primer día y sigue siéndolo. No puedo decirte... Es que me gusta todo. Me gustó todo lo que hice. Acabé muy rápido la primera titulación. Me puse a trabajar con 21 años. Ya estaba trabajando como aparejatriz, como yo digo. Me gusta que sea aparejatriz. Y rápidamente enganché con otra, ya digo, con la segunda titulación. Me pagué yo las dos carreras. Quiero decir que, no sé, me ha gustado todo. Me ha gustado, no, me ha faltado tiempo para divertirme. Y, por supuesto, para estudiar y aprender. Muy bien, muy divertido. Todo es divertido, la verdad. Mi amigo, que mucho lo conservo. ¿Alguna anécdota? Yo siempre, además, lo cuento siempre. Yo recuerdo que la asignatura de una asignatura de tercero, que era de equipos de obra, muchas grúas, muchas... Recuerdo que el profesor se fue, pero del orden de 10 minutos del examen. Yo no he visto una manera de copiarse, todos con todos, libros, libretas... Ahora, divertido, divertísimo. No me acuerdo si aprobamos o no, pero yo recuerdo la revolución que había, pues, de eso, de copiarnos, que se pone aquí... En fin, ya está, eso lo recuerdo, lo recuerdo, es una anécdota. Y el mousse de la cafetería, también lo recuerdo. Las competiciones de mousse. Que no hay que perderse tampoco la vida de cafetería. Soy profe en la Universidad de Granada. Me gustaba tanto que tuve una oportunidad maravillosa y me quedé. Imparto docencia en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y lo que es ahora edificación, mis dos buques insignias, mis dos escuelas. ¡Jo! Y me lo preguntas a mí, y me lo preguntas a mí. El programa, el proyecto Alumni, en pocas palabras, era necesario y que es y será un gran éxito. El fenómeno Alumni ya existía, ya existía fuera de nuestro país, pero efectivamente en Granada ha venido a nuestra universidad para quedarse y creo que lo va a hacer con una fuerza brutal. Y además que es un proyecto que, como cuando lo cuentas, genera ilusión, genera contagia. Tú lo cuentas y al colectivo que se lo cuente, corriendo, se inscriben. Es decir, que efectivamente se están dando muchísimos servicios, pero nuestro egresado ya no es por los servicios. Dice, yo me apunto, ¿dónde hay que estar allí? Pues allí, ¿no? El sentimiento de pertenencia creo que es muy bonito y aquí se fomenta mucho. Eso es lo que nos tenemos todos en común, claro. Nada, nada que no sea intentar que para quien me oiga o quien me oiga que se sienta a la Universidad de Granada. Esa frase me gusta un montón, así que eso, no quiero hablar de nada más. Vengo a hablar de mi libro, Alumni UGR. Siempre. Siéntete, Universidad de Granada. Nada más. ¡Jo! Aquí la tengo. Sí, sí, sí. Inscríbete en alumni.ugr.es Y también puedes seguirnos en los perfiles de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn buscando Alumni UGR.